presentar. Sí, sí, está en comunicación Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos de ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes de Tratamientos Complejos. Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Buenas tardes, Florencia, acá estamos en el equipo de El Amor es Más Fuerte, el equipo completo, debemos decir, hoy, y con alegría poder hacer esta comunicación con vos, que sos una persona muy preparada, informada en estos temas que tanto nos preocupan, y que a las familias que requieren la asistencia por situaciones especiales, bueno, por enfermedades y problemas de alta complejidad, se han encontrado con la suspensión de los tratamientos. Sí, mira, la verdad, Marcela, que estamos, primero, en saludos a todos, a Alejandro, a Mariela, a Leonor, Marcela, estamos realmente, eh, con todas las alertas prendidas, muy preocupados, porque esto no es una excepción a lo que viene haciendo este gobierno. Este es el signo de algo muy profundo que ellos tienen en la cabeza, que evidentemente implica que hay gente que sobra. Eh, y nosotros nos seguimos manejando con, no solamente con nuestra constitución, que que más allá de las cosas que uno quisiera poder cambiarle a veces, sigue siendo hermosa, eh, con la historia de la Argentina, somos un país que ha recibido siempre con los brazos abiertos a los demás, que ha hecho de de la salud pública, de la educación pública, y del acceso a la calidad de vida y la movilidad social, parte de su identidad. Entonces, estar ahora enfrentándonos a la situación de que todos los días se crean nuevas incertidumbres respecto de qué cosas que nosotros dábamos por ganadas se van a perder, es realmente enloquecedor. Sobre todo cuando no hay ningún motivo, ¿no? Cuando el motivo es destruir. Claro, efectivamente, y en relación a a esta suspensión de del funcionamiento de la dirección de asistencia directa por situaciones especiales, estoy refiriéndome a la Daxe, que depende de este mega ministerio, de esta gran, de esta mega ministra que es Sandra Petovelo, nos parece, bueno, de enorme preocupación que de un día por una cuestión administrativa, que seguramente se podría resolver de otra manera, se suspenden los tratamientos. Eso es de enorme gravedad. Es una locura. Yo te voy a contar una cosa. La Daxe, esta dirección que antes dependía del Ministerio de Desarrollo Social, y hoy es dependiente de este ministerio nuevo que han inventado de capital humano, de la ministra Petovelo, la verdad es que no siempre funcionó de maravilla, porque no vamos a idealizar y decir, no, no saben las cosas, no. Hemos tenido muchas veces que pelear con la Daxe, pero la Daxe funcionaba, y nadie estaba teniendo miedo de que desapareciera de golpe. Entonces, está este anuncio del boletín oficial, que el lunes, no, no fue un lunes, fue un 2. El boletín oficial es desde el día 2, que dice que se cierra la Daxe para hacer una auditoría, fue de terror para una cantidad gigantesca de gente. Vos pensás que toda la gente que no tiene otro lugar a donde recurrir, todos los que han tenido negativas de todos lados, terminan pudiendo salvar sus vidas agarrados de la existencia de la Daxe. Esa es la verdad. Nosotros no podemos esperar, imagínate un paciente con cáncer, un niño con cáncer, que el cáncer en niños todavía más de los que en adultos, no se puede esperar a que terminen de hacer una auditoría. Por suerte, y gracias a los trabajadores de la Daxe, las oficinas volvieron a abrir las puertas, pero la realidad es que más allá de que abran las puertas las oficinas, la Daxe tiene que decir que va a dar los medicamentos, porque si abren la puerta y toman los trámites, pero no van a dar los medicamentos, estamos absolutamente en lo mismo. Nos tienen que decir cuánto tiempo hay que esperar estos medicamentos también, para que los médicos puedan a su vez planificar qué hacen mientras con todas estas prescripciones y estos tratamientos que están esperando, ¿no? Es desesperante, es una falta de responsabilidad absoluta lo que han hecho. Es desesperante, efectivamente. Alejandro Ananilla, mi compañero de equipo, está haciendo señas, te va a hacer una pregunta. Ale, ¿estás en contacto? Sí, es que estoy escuchando atentamente lo que comentaba en nuestra entrevistada. Creo que en muchas partes de la sociedad se ha multiplicado un discurso falso, donde se tomó algo que por ahí no funcionaba todo lo bien que debía funcionar, y se apostaba a su destrucción, ¿no? Con el lema de total si ya no funciona, tirémoslo por la ventana. Pero en esta área es la que más nos, creo que nos demuestra la falsedad de ese discurso, porque nos pone ante la vida y la muerte, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son las enfermedades que más importantes que atiende esta, o que atendía esta dirección, y cuál es la posibilidad de sobrevida ante la falta de estos medicamentos? Bueno, muy buena tu pregunta o tu intervención, Alejandro, porque es más que una pregunta. Gracias. Te cuento, no, porque te cuento, nosotros representamos pacientes con todas las enfermedades, todas las necesidades vinculadas a salud, a discapacidad y a calidad de vida en situación de vulnerabilidad. No solamente vulnerabilidad económica, es la vulnerabilidad de la salud, ¿no? Por ahí no hay tratamientos o se conoce mucho sobre la enfermedad o los médicos no saben cómo atenderla, eso sucede. En el mundo se hablan de enfermedades poco frecuentes. Nosotros atendemos a todas estas enfermedades, a la persona organización paraguas que tiene a todas las patologías dentro. Esas patologías de baja prevalencia, que son muy poco conocidas por los médicos en general y por la sociedad muchísimo menos, son más de 7.000. Imagínate más de 7.000 patologías de las que nadie sabe cómo. Vamos a hablarlo aquí muy francamente. Vas a un médico que es una eminencia, y tú por eso ya no jamás existió hablar de ese enfermedad. Bueno, esas patologías, esas más de 7.000 patologías, afectan a casi el 10% de la población, más del 8% de la población. Entonces, la mayoría son de origen genético, la mayoría son altamente discapacitantes, la mayoría son de origen pediátrico, muchas de ellas son con un final complicado, o sea, son letales, se plantean como enfermedades que tienen un momento terminal bravo. Entonces, todas esas personas, si nosotros calculamos, vamos a hacer el número más conservador, si quieren. Pongámosle que en vez de 8 pensáramos en 6% de la población, si a eso le sumamos las enfermedades prevalentes, complejas, como por ejemplo el cáncer, que es prevalente, la diabetes es prevalente, son muchas de las prevalentes, complejas, tenemos muy fácilmente ese 10% de la población sustituido ampliamente. Cada vez que hay un impacto así de la enfermedad compleja en una familia, se afecta a todas las familias. Entonces, nosotros hablamos que estamos intentando dar respuestas a el 10% de las familias argentinas, que es un número muy importante de gente. Es el 10% de las familias argentinas que tienen alguna de estas patologías que provocan discapacidad o enfermedad con secuelas graves o muerte, necesitan sentir que el Estado existe. Y el Estado no está existiendo en este momento. En ningún momento esta gente dijo algo tranquilizador. Siempre lo que han dicho es que los órganos se pueden vender, que vivirá la gente que tenga más dinero y el otro, bueno, tendrá que ver cómo hace. Los planteos de la canciller cuando hablaba de, bueno, que no tenga para pagar la electricidad, verá si se consigue un equipo para poder ponerse luz, porque nosotros no vamos a estar para eso. Y nosotros necesitamos que el Estado diga, sí, vamos a estar para eso. Por otro lado, en paralelo a esta cuestión del boletín oficial y del ADAPTE, que no se resuelve porque nos tienen que decir, no que la puerta está abierta, nos tienen que decir, sí, los medicamentos se van a dar. Y no solamente nos lo tienen que decir, nos lo tienen que dar. Hay que darle los medicamentos a la gente sin hacer lo que esperar ni un minuto. No hay auditoría que valga en ese caso. Hagan lo que tengan que hacer. En realidad yo hablé con una persona ayer que trabaja en un laboratorio y que es una persona cercana en su ideología al gobierno actual. Y le pregunté, ¿a vos te consta esto que dicen ellos? Porque están hablando del ADAPTE como si fuera un lugar en el que había corrupción y vuelto, sí, la y venida del dinero. Para nada, me dice. Una persona que es votante de mi ley, me dice, para nada. Yo no creo que eso fuera posible por como estaban planteadas las cosas. Y la ADAPTE, más allá de que había cosas que nosotros, ya les digo, siempre estamos protestando y queriendo más derechos, funcionaba. La ADAPTE funcionaba. La ADAPTE salvó muchísimas vidas. Entonces, esto de estar asistiendo a que no entendemos por qué tenemos que renunciar a los derechos que fueron ganados durante muchos años de trabajo en la Argentina, es totalmente perverso. Por otro lado, como ustedes saben, está el DNUS 7023, donde el presidente le permite a las prepagas aumentar restrictamente las cuotas. Que eso no implica, por supuesto, ni mejoras de servicio, ni ampliación de servicio, ni nada. Es solamente que pueden aumentar restrictamente las cuotas. En paralelo a eso vemos que los médicos no mejoraron sus honorarios. No mejoró el honorario de ningún profesional asociado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos asistiendo a que el empleo se cae a toda velocidad, porque la verdad es que lo único que están promoviendo son despidos, ¿qué va a pasar con toda esa gente que pierde su trabajo? Si quisiera, en el caso de que necesitara desesperadamente la prepaga para dársela, ¿cómo hace con estos aumentos irrestrictos de las cuotas de las prepagas? O sea, los pacientes somos rehenes de una situación muy perversa. Por otra parte, incluir salud está totalmente detenido, no está funcionando para nada. Incluir salud es un programa federal que le daba salud a las personas que tienen pensiones no contributivas, personas que tienen situaciones de discapacidad complicadas, depende de Landis, el incluir salud, y no está funcionando en absoluto. En paralelo a eso vemos que ponen en la superintendencia de salud a un ex gerente de OSDE, el licenciado Gabriel Oriolo era abogado de OSDE, y el tipo en noviembre trabajaba para OSDE, y hoy va a estar el zorro vigilando el gallinero en la superintendencia de salud. Normalmente cuando una persona le da un cargo público y viene del ámbito privado tiene que pasar un tiempo para que se deslinde de los intereses con los que juegan en conflicto el cargo que le están ofreciendo. La verdad es que nosotros estamos pidiendo el día lunes vamos a mandar la carta para pedir reunión con el ministro de salud, el doctor Mario Russo, con con Diego Españolo, el director de la AMBIS, con el licenciado Gabriel Oriolo, que está a cargo de la superintendencia de salud, y con la ministra Petobelo, que está a cargo de, ya no se sabe qué, pues una especie de masacote que reúne todo aquello que quieren dejar afuera a lo que han puesto el nombre de capital humano, porque se supone que somos capital. Si uno se pone a pensar que en paralelo el cupo laboral para personas con discapacidad no ha crecido, no ha cambiado, la gente con discapacidad no consigue trabajo, yo me pregunto cómo suponen que estas personas van a poder pagar sus tratamientos. Esto tiene olor a un genocidio indirecto, y esto es discriminación respecto de las personas. Nosotros vivimos en un país que ha firmado la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y eso tiene un rango importantísimo, importantísimo en la legislación nacional. Esto está por encima de todo. No podemos estar más contos con la Convención, y el artículo veinticinco de la Convención garantiza la atención médica de todas las personas que tienen problemas de discapacidad. Bueno, les cuento que hoy no se está cumpliendo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esta responsabilidad directa del Presidente y de este Gobierno. Florencia, ha sido clarísimo, y bueno, los tiempos de la radio son siempre demasiado estrechos para lo que nos gustaría seguir conversando con vos, por esta información y este panorama que con tanta claridad y precisión nos planteas para que nuestra audiencia se entere y comprenda la situación concreta en la que estamos. Lamentablemente, vamos a intentar volver a conectarnos con vos pronto, porque vos decís, bueno, van a presentar la nota, una nota a Salud, al Mega Ministerio, de la Mega Ministra Sandra Petovelo, bueno, y al Andis, entonces es muy importante hacer un seguimiento de este, de esta, bueno, el resultado de ese encuentro, si se realiza, por supuesto, y si no, tener en cuenta cómo, cómo continúa la lucha de las personas que están afectadas por estas enfermedades, las personas con discapacidad, porque son enfermedades en general discapacitantes, y de sus familias que las acompañamos. Vamos a quedar después para conversar cuando podemos hacer nuevamente un contacto con vos, ¿te parece? Vale, Marcela, te agradezco enormemente, yo te quiero decir una cosa muy cosita nomás, que el interés fuera hacer mucho más útil y eficaz el gasto público, que esto no es gasto, pero si ese fuera el interés, si hubiera hecho algo para preservar el Ministerio de Ciencia, que tiene la función de, de entre otras cosas, vincularse con el Ministerio de Salud, para lograr que tengamos una producción pública del medicamento en serio, porque nosotros tenemos hoy un medicamento que reemplaza, que se puede hacer en la Argentina, casi sin costo, y reemplaza un medicamento, que tiene cada caja por valor hoy en el mercado alrededor de doce mil dólares. Y esto que le estoy diciendo es concreto y real, existe, existe el proyecto para hacer ese medicamento, existe el lugar en la Universidad de La Plata, existe el medicamento que el Estado paga en esos valores carísimos, entonces, si hubiera intención de verdad de proveer los medicamentos a menor costo, verían la forma de hablar con nosotros para ver si esto se puede hacer. No es el caso, acá hay una cuestión retrógrada, restrictiva de gente poco inteligente, que no está aprovechando la fuerza ni de la sociedad civil ni de los gobiernos anteriores. Y nosotros, que es verdad que corremos el riesgo de golpe estar haciendo en relación a nuestras ideas, a nuestras ideologías, a nuestras participaciones políticas, una mirada cegada respecto a lo que está pasando, nos confundimos porque todo el tiempo queremos ser objetivos, y como dicen una cosa, y después dan dos pasos atrás, y al final terminan siéndolo igual, estamos todo el tiempo teniendo miedo.